NICO Versace' pa' que te para, ponte uno de mis Versace' pa' que te para. Tengo un perfume Versace' que me dispara, porque me da alergia. Cuando yo no uso, voy de cara. Y no me mire mucho que cuando vine a ver, tú me haces. Ponte un polo, yeah, yeah, yeah. Ponte un pantalón, yeah, yeah. Comprate un reloj, yeah, yeah. Pa' que te para. Versace' 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 pa' que te para. Tú no puedes llegar, me tengo un flow que cuando tú me ves lo que quiere atracarme Y yo loco porque tú te tires, sigo dándole a parararararara Ya no me tienes atusando de qué ropa zara, pero nada En este mundo tú iré con el tú, porque la verdad ya a mí me tiene bien putra Tú no, tú, tú no digas que tú tienes cuarto manito porque usted no tiene naa Barra pa' allá Tú no tíratela, tú nunca has ta'o ver naa Barra pa' allá No, no, no digas que tú tienes un barra pa' allá No, no, no digas que tú tienes un barra pa' allá Ponte una capa Versace pa' que te para Ponte uno tenis Versace pa' que te para Pongo un perfume Versace que me te para Porque me da alergia Cuando yo no uso baile de cara Y no me mire mucho que cuando vine a mí tú me haces Ponte un señor Ponte un pantalón Compra tu reloj No, 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 no digas que tú tienes cuarto manito no digas que tú tienes cuarto manito Llegó el Antoni Santos del Dembow, frenamos fuego catatrópico. Este disco es pa' gente clásica, te lo dice la compra-venta humana. El mayor, el mayor, Nico, Lee, Nico. Esta es la vuelta, gran venero record. J. Joel, Soso Brista, Rudy Castillo. Oye, nueva generación independiente. El coro lo dije, los 12 discípulos. Los people, el equipo musical. El combo de los 15, dando para. Bo Company, DJ profesional. Pa' que te para. Nueva generación, ven, 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 ven. Aquí, DJ independiente. Entre ellas los videos. Son míos toditos.